Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primeras, de un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero, yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más y una vez, sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte